Bueno, ¿sabes cuando entras en redes y ves a esas madres que están ahí con sus chiquillos, que los llevan al colegio, perfectamente conjuntados los dos, que luego los dejan en el colegio y ya se va a trabajar, tiene tiempo para ir a la peluquería, que luego sale, que luego los va a buscar, que luego los niños están bien, que luego en lugar de ir a casa van a una pastelería vegana, compran un muffin, se van a casa, deja a los niños, los niños se duermen a la primera y luego ella tiene tiempo para hacer el saludo al sol mientras se va al sol porque no lo saluda y le dice adiós? ¿Sabes ese tipo de madres? Pues espera un segundo porque yo soy Eva Soriano y esto es Lo Estás Haciendo Bien, el podcast de Crisia que te enseña que aunque la vida puede ser perfecta en redes, pues mi cielo, no lo es, porque yo te aseguro que lo estás haciendo bien, un podcast de Crisia. Buenas, pues volvemos aquí a Lo Estás Haciendo Bien, el podcast de Crisia y hoy tengo a una madre de verdad, una de esas madres que tú las ves en redes y dices, madre mía, soy yo, literal, quiero que recibáis con un fuerte aplauso, no se puede, esto es un podcast, te imaginas en tu casa, bravo, bravo, bueno, lo puedes hacer, pero tenemos con nosotros a Mercé Bona, más conocida en redes como la chica Bona, ¿cómo estás, Mercé? Pues muy bien, muy contenta de estar aquí. ¿Tú cómo defines una madre real? ¿Cuál es la figura de madre que tú quieres trasladar a las redes? Ah, bueno, en realidad no ha sido a propósito, la gente me llama madre real, pero no es a propósito, no sé. Es algo que tú buscaras. Exacto, yo simplemente he contado la maternidad como la veo, sin tener complejo de madre perfecta y he conectado con la gente, sin querer, así todo sin querer. Hay muchas madres que te mandan mensajes de gracias por dar visibilidad a un tipo de madre que en algún, podría decirse como madre desastre, que en realidad es como somos nosotras. Exacto, es que esa es la realidad. Sí, me han escrito mucho, de hecho, los mensajes de estas madres son las que me han impulsado a seguir contando la vida de madre, el día a día, las trastadas de los niños, los desastres diarios y lo difícil que es muchas veces hacer o llegar a lo que la gente espera. Porque tú tienes una cuenta de TikTok, que a mí esto me vuelve loca, que tiene más de 6 millones de seguidores. ¿Cómo crees? O sea, tú hablas un poco del lenguaje que utilizas, de la forma de exponer los problemas que tienes, pero ¿qué crees que hay más allá? O sea, ¿por qué de pronto crees que la gente ha dicho tienes que seguir a la chica bona? Pues yo creo que es eso exactamente, el contar la maternidad de una forma no idealizada, porque yo cuento la maternidad medio en broma, medio en serio, o sea, como de una forma positiva, pero la realidad, ¿no? Lo que es ver lo que me está sucediendo real, simplemente, pero con mi forma de pensar que soy muy optimista. Entonces, le saco siempre el chiste a todo. Y creo que eso hace que la gente, porque, bueno, creo no, es lo que literalmente la gente me escribe, que es, jolín, es que me haces verlo ahora, que me hace gracia, me haces ver las cosas ahora que me hacen gracia de mis hijos. Antes era como, jo, me vuelve a pasar esto del pañal o me vuelve a pasar esto… Quitarle gravedad a cosas que de pronto no la tienen, o sea, que es como, pues si esto lo está pasando a ella, me está pasando a mí, igual no se está pasando a todas. Y es quitarte un poco ese agobio de madre de, lo tengo que hacer todo bien, porque si no, no estoy haciendo bien la maternidad. ¿De dónde crees que nos viene eso? ¿Por qué crees que hay una idea de cómo ser buena madre y si no lo estoy haciendo bien? O sea, un poco me culpo de ello. Bueno, esto es como canon de belleza, canon de madre, ¿no? La madre perfecta es la que siempre sonríe, la que tiene paciencia, la que todo lo hace con alegría, ¿no? Y le da muchas ganas de todo lo que tiene que ver con sus hijos, le da muchas ganas, ¿no? Claro, eso yo cuando acababa de tener al primero y me tenía que levantar cada hora por la noche, yo claro, con una sonrisa, ¿verdad? No, eso no pasa, ¿no? Y con el delantal y con un moño perfectamente hecho. Exacto, estábamos perfectas todas por la noche, luego nos levantamos, hacemos el desayuno, es imposible, eso no es real. Entonces ahí te frustras mucho. Si tú estás viendo la vida de Instagram, que muchas veces se muestra que tú piensas, qué bonito cuando no tienes hijos, pero cuando tienes hijos piensas, es imposible. Es que no tienes tiempo. No es verdad, es imposible. Tú aparte, Mercé, me contabas que antes te dedicabas a recursos humanos y ahora has dejado de trabajar y estás trabajando plenamente para TikTok. Sí. ¿Tú notas ahora que concilias mejor? Sí, sí, sí. Claro, porque me organizo yo. Antes yo tenía que ir a un horario específico, si mi empresa decidía que tenía que viajar X fechas, pues tenía que hacerlo. Ahora yo me gestiono mi tiempo. Entonces, claro, les llevo, les recojo. Yo antes tenía una persona que llevaba a los niños al colegio y otra persona que los recogía. Ostras. Bueno, hablamos un poco de tus niños porque antes estábamos hablando de ellos y me causa mucha gracia porque, aparte yo creo que, más allá del enganche que puedas tener, que tú seas una madre real, es tus hijos. Porque tus hijos, desde tu punto de vista, hablan con acentos diferentes. Sí. Pero esto es real. Sí, sí, es totalmente cierto. De hecho, yo he puesto audios reales de ellos, interpretándoles yo porque yo no he enseñado sus rostros, es como respeto su felicidad. Pero los audios, mucha gente de repente se sorprende. Ostras, pues es verdad que hablan igual. Tengo uno que no pronuncia la R y que parece que habla como japonés. Pero no sabes de dónde viene. No, es que es la forma de pronunciar que tienen. Entonces, parece, vale ese japonés cuando habla. Y el otro, pues se ha llevado todas las R, se las dejó el hermano mayor. O sea, las R que le faltan a uno se las ha llevado el otro, pero duplicadas. Sí, o triplicadas. Y entonces, parece ruso. Y como, o sea, quiero decir, hay un punto en el que ellos son conscientes de cuál es tu trabajo. Quiero decir, ellos ven que estás grabando con el móvil y asocian que, ah, pues mamá trabaja para redes. Aunque son pequeñitos, no tan así, pero sí como que es tu medio de trabajo. No, no. Lo he intentado explicar ya dos veces y no lo han entendido. Y por lo que sea no cuaja, no… No, no, no. No les entra todavía. Es que tienen tres y cinco, ¿no? Ah, claro, son súper pequeñitos. Claro. Yo una vez les puse un vídeo en la tele y me dijeron que qué hacía ahí, allá, cómo había entrado. No entendían nada así. Ellos como viviendo en Matrix, ¿no? En plan, cómo es posible que mamá esté aquí al lado nuestro y esté en la tele a la vez. Sí, encima era un vídeo en el que había un momento que iba por dos. Por dos es ir el doble de rápido, que tú pones la cámara acelerada. Sí, cámara acelerada, sí, sí, sí. ¿Pero por qué vas tan rápido? Y ellos tocándote, pero mamá, tú normalmente no vas así, ¿estás bien? No entendían, no entendían nada. Mercedes, ¿y a ti cómo se te ocurre abrir un canal de TikTok? Quiero decir, ¿te llega por sorpresa, subes un vídeo así como por casualidad? ¿O tú ya tenías la intención de, mira, yo quiero enseñar cómo es una madre real? No fue con la intención de mostrar mi maternidad nunca. Siempre fue porque me quería divertir. Yo descubrí de forma, pues sin querer, vaya, estaba en Instagram, yo no sabía que existía TikTok. TikTok viene de otra plataforma que yo no sabía que existía también. No me acuerdo cómo se llama, Musical.ly. Musical.ly, sí, justo. Bueno, pues yo estaba navegando en Instagram tan tranquila y de repente un vídeo que me llama muchísimo la atención porque tiene algo, algo distinto. Sí, un montaje, una forma de... Algo distinto. No sé qué, no te sé decir, pero no era lo típico de Instagram, de YouTube, lo que ya teníamos muy visto. Y digo, ¿y qué será? Y pasé. Y otra vez me salió otro vídeo así. Y digo, ¿qué? Y me fijo. Digo, a ver, marca de agua, TikTok, ¿qué será? Me lo descargo. Empecé a consumir TikTok porque además es una plataforma que a mí me ha enamorado desde el principio como consumidor dos semanas ahí enganchadísima. Bueno, es que eso es una droga, o sea, no se habla de cómo te engancha el tac, 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 dos segundos, pa, pa. Sí, sí, sí. Porque es un contenido muy diverso que además se consume muy rápido. Además este gesto yo creo que esto está estudiado. Es más fácil que así, no sé cómo. Bueno, que así nos genera rechazo porque nos recuerda a Tinder la de veces que nos ha dicho que no. Entonces, claro, si tú haces así, para izquierda o para derecha, dices, uh, Tinder, no me gusta. Pues yo creo que sí, ¿no? Porque, bueno, ibas para abajo, para abajo, la cosa quedó dos semanas así y digo, no, pues tengo que hacer un vídeo porque esto me gusta mucho tanto como para hacer uno. Y lo primero que hice fue un baile. Claro, porque eso era... Claro, mi primer vídeo es un baile. O sea, que no tenías intención de... Fue todo accidental. Ostras. Un día, de repente, me da por hablarle a cámara porque todo era, yo todo era bailando, pasándotelo bien, o sea... Hacer comedia y tal, pero con lip-sync, lip-sync que es... Sí, que es doblaje de otra... Exacto, el doblaje. Y de repente me da hablar a cámara y funcionó muchísimo. Yo creo que fue ese día, yo tenía 100.000 seguidores y ese día por la noche ya tenía medio millón. ¡Guau! Sí, de un día para otro. Ostras, pero ¿tú recuerdas cuál fue aquel vídeo que creo como...? Sí, creo que fue un vídeo que estaba yo... Bueno, hablaba de los niños, creo que era cuando mi hijo me dijo que era el hueso del pie, el tobillo. Y le dije que era el tobillo. Y me dijo, pues no me gusta, quítalo. No, quítalo. Y yo, no te lo puedo quitar. No, pues es que no me gusta, me portaré bien, quítamelo. ¿En serio? Sí, sí, no le gustaba el tobillo. Y bueno, lo conté y creo que fue ese, es que ahora no te sabría decir. Sí, pero que el contenido era un poco eso, pues tus conversaciones con tus hijos. Sí. O sea, que al final... El contenido que hago ahora. O sea, tener una conversación con tu hijo, que es la cosa más natural del mundo, quizá de pronto tú lo ves y es lo que decías antes, ¿no? Que una madre que de pronto piensa, ostras, esto que estoy haciendo no está bien, esto que está tal, lo ven otra persona y dices, ah, pues igual es común que esto suceda. O sea, que tu hijo te diga, mamá, no me gusta el hueso del tobillo. Pues que luego tú estás en casa, ay, este chiquillo, ¿qué le pasa? Sí, a ver si le pasa algo. ¿Por qué no quiere tener tobillo? Hay niños a los que no les gusta el tobillo, no pasa nada. Tú que tienes un contenido tan, pues eso, hablando con tus hijos, que al final estás en contacto con niños. Tú, por ejemplo, ¿qué le dirías a tu niña de cuando eras pequeña? O sea, como una lección de vida. ¿Tú qué le dirías a la merced, niña? Que vaya al psicólogo. Muy buen consejo. He tardado muchos años en ir al psicólogo. Y cuando fui, se ve que tenía ansiedad de toda la vida. ¿En serio? Sí, toda la vida yo había lidiado con una ansiedad, pero yo no sabía, yo pensaba que era así la vida. Porque yo no recordaba no tener ansiedad. O sea, no sabía que… La vida sin ansiedad. Sí, no la conocía. O sea, no sabías detectarlo y al no detectarlo pensabas que era lo normal estar con esa sensación de tengo que ir a mi porra. Ese nudo en el estómago, ese no vivir el presente porque estás preocupada por el futuro. Veintipico de años fui. ¡Ostras! Y veintipico de años con ansiedad. ¡Ostras! Sin saberlo. Claro, yo siento que soy muy fuerte. Por eso siento que muchas cosas que la gente, cuando pasé mucho hate y yo cuando empecé en redes… Carlos, yo te quería preguntar, sí, porque claro, hablar de un tema como la maternidad, o sea, es que a veces parece como que es todo muy simpático, pero es todo lo contrario. Es un mundo que de pronto en el sitio en el que te posiciones te pueden caer trompazos por todos los lados. Claro, porque es que ya es lo que hemos hablado al principio. Tú tienes que ser una madre perfecta. Eres madre, tienes que ser perfecta. Ya está. Es que no hay otra. Si no, no eres madre, eres mala madre. Ah, claro, el concepto mala madre, que tanto se ha hablado de si no estás haciendo esto eres una mala madre, todo el rato como poniendo la atención solo en la figura materna. Porque sí que es verdad que mal padre, a no ser que de pronto te haya sido a portabaco muchísimas veces, no se estila. Pero el mala madre es, no le he dado un bocata al chiquillo, es una mala madre. ¿Tú crees que al final es un poco un reflejo de la sociedad? Que aunque estemos avanzando en según qué temas, el tema de la conciliación, el tema de la maternidad, todo sigue recayendo en la figura de la madre. Sí, yo lo he notado muchísimo. La verdad que cuando me quedé embarazada, empecé a notar que algo extraño pasaba. Como que la gente ya empezaba a verte distinto. Como que ya te metía presión sobre todo tu cuerpo también. Pues no te engordes mucho en el embarazo. Ah, bueno, bueno, bueno. Es que eso es una locura. Sí, porque luego te va a costar bajarlo. Como ya tengo que preocupar. O sea, estoy haciendo una persona, ¿sabes? Claro, porque es que al final el hecho de tener redes sociales hace eso de, vas a ser madre, no te engordes, pero practica deporte también mientras eres madre. Que si lo haces, genial. O sea, pero también habrá que puntualizar que si haces deporte cuando estás embarazada es porque ya llevas una dinámica de deporte anterior. No te pongas a hacer deporte justo cuando estás embarazada porque tampoco lo necesitas. Es esa presión todo el rato como en el cuerpo de la mujer que a veces es como agotadora. Claro. Sí, sí. Tu cuerpo pasa a poder ser criticado más todavía porque, bueno, al final cuando ya tienes una barriga, que aparte es lo que te pasa cuando tienes una barriga, también te tocan más el cuerpo. Porque te toca la barriga. Y si encima es época de lotería, te rastregan el boleto para que toque. Y si es cuaresma, te pasan un bacalao para que salga bien. O sea, es que de verdad. Sí, sí. Y sí, primero que no te engordes. Luego cuando has tenido el niño, si han pasado ya dos meses, ya tienes que estar mejor, ¿no? Recuperarte pronto. O sea, es ese concepto de, vale, has tenido el bebé ahora, ahora ponte a punto. Y otra parte que no se habla muchísimo de los embarazos, que es que igual después de dar a luz no quieres ni verte. Que ese es otro, es un tema tabú que me parece que sería, hablabas de ir al psicólogo. O sea, creo que el hecho de tratar la maternidad con la naturalidad de, es que quizá tengo depresión postparto, pero no lo puedo compartir, pero me siento sola. Vale. Soy mala madre. O sea, es todo el rato. Es que depresión postparto, vaya, es algo súper común, pero es tan difícil de poderlo contar porque mala madre. ¿Cómo vas a estar triste si acabas de tener lo más bonito del mundo? Lo mejor que te puede pasar en la vida. Entonces, es como… Porque tú igual tienes otras aspiraciones más allá del de ser madre, que también es totalmente legítimo, pero si ya tienes lo más bonito que te ha dado yo… Claro. ¿Cómo vas a estar triste? Claro. Entonces, es súper complicado. Te sientes mucho más sola aún. Entonces, eso agrava la depresión postparto y agrava que tú no pidas ayuda y estar mal. Y al final tienes que estar otra vez postureando. Exacto. Para que todo el mundo te dé el check de validar cómo eres una buena madre. La maternidad es muy solitaria y por eso hay grupos que se llaman tribu y que en la seguridad social a la que fui yo, la matrona me dio el teléfono de una persona que unía a nuevas madres, sobre todo primerizas. ¡Ostras! Sí. Nunca había oído hablar de eso, me parece genial. Sí, y acabamos de ser madres y de repente… Pero ibais todas como si fueran alcohólicos anónimos de, hola, me llamo Mercé y tengo un chiquillo y la otra, hola, Mercé… Pues de ahí tengo una amistad súper fuerte. Y entiendo que tenéis un chat en el que os preguntáis cosas de… Físicamente íbamos. Yo solo saqué el número de esta chica con la que ya… Tiene relación para siempre de unión de… Sí, y hemos tenido el segundo y todo y ya es amistad. Pero ahí íbamos simplemente, era una vez a la semana, íbamos y nos contábamos, pues no duermo, pues podíamos… Verbalizar lo que te pasaba. Porque además solo te entiende la que es madre. Porque sobre todo toda la presión suele ser, por parte de mujeres, no madres todavía o no madres. Pero sobre todo la que todavía no es madre pero quiere serlo y lo tiene muy idealizado, es la que más presión te da porque ella se ve reflejada en lo que te está pasando y ve su futuro y no quiere. Yo lo he visto así. ¿En serio? Sí, gente… Hay sobre todo una amiga que me decía, pero llevas dos meses y no te has recuperado. Y hablando con ella me di cuenta que el miedo que ella tenía de no recuperarse dentro de dos meses. Y que luego ese miedo está infundado quizá por cosas que son ajenos a ella. Porque dices, pero ¿qué necesidad tienes de recuperarte en dos meses? Porque si te recuperas en cuatro no está igual de bien. Porque hay un concepto que se llama desembarazo. Tú te embarazas y nueve meses, ¿no? Pues nueve meses luego tienes que darte el tiempo. Si no haces nada en nueve meses te digo que muchas cosas vuelven a su sitio y sobre todo de aquí para que tú ya puedas centrarte en otras cosas. Que es lo que yo siempre, cuando hay gente que me pregunta, yo lo recomiendo siempre. Desembarázate primero. Es que tienes el agotador, o sea, toda la presión de ser madre más luego el condicionante físico, debe ser una locura. Tienes que aprender primero a cómo funciona el niño porque de verdad vienes sin manual de instrucciones. ¿Tú crees que el hecho de tú haber hecho este canal de TikTok en el que hablas de la maternidad de una forma tan clara y tan honesta ha ayudado a madres primerizas o a parejas que de pronto estén pasando por situaciones parecidas como a estar mucho más tranquilos, a decir, pues mira, todo pasará, esto es normal. O sea, ¿crees que en parte has ayudado a normalizar cosas? Bueno, ojalá, ojalá porque de verdad que sonaría como súper altruista haber hecho este canal para ayudar a los demás cuando era terapia para mí. Aunque fuera de forma indirecta y que no fuera para… Sí, yo ojalá que sí. De hecho, he recibido mensajes, como te comentaba antes también, de gente… Que lo aprecien. Sí, y que te llega este mensaje por parte de la gente. Entonces yo, pues creo que sí, ojalá, ojalá así sea. Oye, Mercedes, estamos aquí en el podcast, lo estás haciendo bien de Crisia. Y yo te quiero preguntar en ese momento en el que tú has dicho, mira, Mercedes, ya está, lo estás haciendo bien. O sea, es el momento de presionarte, pon esto sí, esto no es tal y has llegado a un momento de tranquilidad y decir, mira, ya está, lo estás haciendo bien. ¿Cuál ha sido? Ese momento exactamente la cuarentena. ¡Guau! El momento en el que yo estoy en casa porque además yo me tuve que hacer cargo de los niños mientras mi marido teletrabajaba y los niños tenían uno y tres años y, claro, no podían hacer mucho ruido porque mi marido estaba con reuniones y tal. ¡Qué buena edad para una… Qué buena edad para un confinamiento, porque mira que hay edades. Y, claro, yo vivo en un piso. Los niños necesitan calle, necesitan aire libre y yo no tengo ni terraza. Entonces, era un piso, cuatro paredes, los dos niños. Y yo recuerdo que, bueno, es la peor época de mi vida en general. ¡Ostras! Creo que lo más duro que he pasado ha sido. La pandemia con los chiquillos. La pandemia, sí, que a veces una amiga me llamaba, que no tenía hijos y tal, me decía que se aburría. Y dices, ¿te puedo llevar a uno? No, ni que sea. ¿Puedes cuidarme uno? No, que se aburría. Jolín, yo pensaba, no puedes llamarme a mí y decirme que te aburres. Es que no puedes hacerlo. Cuando te estoy hablando mientras tengo a uno en un brazo y al otro en la pierna. No, no, terrible. Ha sido terrible. No, puedes ir al baño sola, no puedes hacer nada. Sobre todo los dos primeros meses, yo me arrastraba. Sentía que yo me arrastraba. Pero luego al final le quitas hierro y dices, bueno, mira, pues ya está, esto pasará. Esto, bueno, pues es una transición que tenemos que pasar. No, no, claro, de ahí he aprendido muchísimo. Claro, es que todo tiene su lado bueno también. Pues mira, ahora todos los momentos son mucho más sencillos. Cuando tú pasas una mala época es para aprender algo. Que se ha caído el mayor, ya se levantará. Que no sé qué, da igual. O sea, de pronto ya como, mira, peor que la pandemia ya no estábamos. Cúrate tú solo. Échate metadine. Ya está, échate tú. Te tengo que hacer una pregunta porque esto es también el momento del jueguecito, ¿vale? Vamos a hablar de Crisia. Yo te voy a hacer una pregunta sobre Crisia. Tienes tres opciones al elegir, ¿vale? Es pregunta de tipo test examen. Voy a ir a pillar. Mola porque parece que te estoy amenazando. Voy a ir a pillar, pero es fácil, ¿eh? El surimi se creó en A, América, B, China, C, Japón. En Japón. Siempre hago la coña del pinganillo. Ya creo que todo el mundo sabe que no llevo pinganillo. Pero sí, es correcta, es en Japón. Mercé, oye, muchísimas gracias por haberte pasado por aquí, por el podcast de Crisia de lo estás haciendo bien. Ha sido un placer hablar contigo. Dale un besito a los nenes y muchísimas gracias por tu honestidad, de verdad. No, no, gracias a vosotros por invitarme. Ha sido muy divertido, revelador, muy naranja. Muy naranja todo siempre, es verdad. Muchísimas gracias, Mercé. Y a vosotros, os escucho, bueno, o me escucháis vosotros, en el próximo Lo estás haciendo bien de Crisia. Un besico. Lo estás haciendo bien. Un podcast de Crisia.